Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, va gasolito en el mundo y va deseando la muerte. Tiene en el pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Luego se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella, él va pidiendo a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. En su guitarra cantando se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz. La quería más que su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte.